La Concejalía de Urbanismo, que es la que principalmente está pidiendo personal mi compañero Miguel Ángel, cuando él se hace cargo de la Concejalía, en esa Concejalía habían 61 personas. En estos momentos, a fecha de hoy, tiene cerca de 67 personas, porque ha habido reestructuración y ha incrementado ahí varias personas con otras concejalías que ha asumido él, como la de imagen urbana, que se ha asumido dentro del urbanismo. Entonces, yo creo que es más que un problema de personal, es un problema de organización interna de la Concejalía, creo yo. De todas formas, veréis en próximas fechas un plan que estamos haciendo desde la Concejalía de Recursos Humanos, en la cual vamos a intentar abrir la posibilidad de contratación de más personal. Pues me venía muy bien la pregunta que le ha hecho Perea Carlos Jiménez, porque hace unas semanas estuvo aquí Miguel Ángel Pavón, le hicimos una entrevista, le preguntamos por este asunto y decía esto. Absoluto, urbanismo está paralizado, urbanismo funciona. Es cierto que tenemos falta de personal y estamos trabajando para solventar esa falta de personal, porque, por ejemplo, en licencias, pues en 2011 había 43 personas. Al principio de esta legislatura, 18. Evidentemente, esto se nota. ¿Cuándo la actividad de la construcción está repuntando? ¿Se puede contratar? A ver, se puede. ¿Por el plan de ajuste? Sí, se puede contratar. Hay una cosa que se llama tasa de reposición, que nos permitiría cubrir al menos el 50% de las plazas que quedan vacantes por jubilaciones u otras causas. ¿Y por qué no se contrata? Nosotros lo hemos pedido reiteradamente a recursos humanos. Hasta el momento, pues no se nos ha hecho demasiado caso, pero nosotros insistimos e insistiremos. Incluso iremos a hablar con el interventor para que, bueno, pues realmente se pueda solventar esa falta de personal y también otra vía para solventar esa falta de personal es trasladar a técnicos, a funcionarios que están en otras concejalías a la concejalía de urbanismo. ¿Por qué no se contrata? ¿Sí se puede? Nosotros entendemos que sí se puede, al menos esa tasa de reposición al 50%, que lo permite el plan de ajuste. Pero evidentemente, al final es una concejalía, que es la de recursos humanos, la que pone en marcha todos esos procesos. ¿Del Partido Socialista? Sí, sí. Y yo, de todos modos, espero que se sea más receptivo desde recursos humanos a las demandas que estamos planteando. Y luego que tampoco, pues no nos quiten personal. Tuve que pinchar mucho en el ángel Pablo porque salía algo de sangre, pero al final... Carlos Jiménez, ¿por qué no dais un poquito más de personal al área de urbanismo? A ver, lo he comentado antes, él ha citado unas cifras del año 2011, efectivamente desde el año 2011 hasta el año pasado se amortizaban plazas, o sea, había jubilaciones y esas plazas se amortizaban. Se paró el año pasado y este año, de hecho, a final de semana, el viernes, tenemos una mesa negociadora en la cual haremos una oferta pública de empleo, que aquí adelanto ya. Pero lo que pasa es que confunde algunas cosas. La tasa de reposición lo que supone es, en este momento, nuestra tasa de reposición solamente, excluyendo los servicios prioritarios, que es bomberos, policía y servicios sociales, que solo los excluimos. El resto de la tasa de reposición que tenemos ahora mismo es, de las 15 jubilaciones que se produjeron el año pasado, el año pasado es el 50%. Bien, es decir, siete personas, siete u ocho personas que son las que se van a cubrir. ¿Qué supone la tasa de reposición? La tasa de reposición lo que supone es, los interinos que hay en estos momentos, se sacan esas plazas. No supone el incremento de personal, sino que se sacarán las plazas y entonces los interinos que hayan se presentarán igual que la gente de la calle y el que esté aprobará o no aprobará. Y lo que ocurre es que, si yo saco siete plazas, son siete plazas que están interinadas en estos momentos, y que las cubriré de una forma pública, como tiene que ser. Pero eso no significa un momento, sino que esas siete plazas, la gente que hay, si aprueba, se quedará, y si no aprueba, saldrá y entrará la gente de la calle. Pero son siete plazas que permanecen. No es incremento de plantilla. Lo que sí que vamos a hacer, que es lo que he dicho anteriormente, y lo puedo anunciar aquí ya, que vamos a intentar que las vacantes que tenemos en el ayuntamiento, que sí que están presupuestadas, intentar cubrirlas de alguna forma, que son alrededor de unas 60 plazas. ¿Cuándo? Pues eso lleva un proceso y seguramente será para el año que viene. Entonces, ¿no es una cuestión de voluntad de la Concejalía de Recursos Humanos el hecho de no darle personal al área de urbanismo? No, es que si yo cojo personal de otras áreas, pues vuelvo a correr lo mismo. La plantilla cada vez ha ido, desde el año 2008, ha ido disminuyendo, pero el tema de la ley de racionalización y el tema de que estamos un poco intervenidos y entonces no podemos contratar nueva gente. Entonces, la ley decía que había que ir amortizando plazas porque quería adelgazar la administración pública y se ha ido adelgazando. ¿Y de dónde? En capítulo uno, que es personal. Entonces, no es que no queramos, es que no hay. ¡Gracias!